La verdad es que siempre con mi familia nos hemos cambiado un montón de casas y de ciudad. Yo me he cambiado cinco veces de ciudad y diría que he vivido como, no sé, en unas 20 casas. La verdad es que ya perdí la cuenta, pero desde chica, si bien tuve amigos, como siempre me cambié de colegio, ¿cachai? Y si bien siempre tuve amigos en cada uno de esos lugares, nunca los conservé porque eran tantos los cambios que no alcanzaban como a fiatarse. Sí, el otro yo diría que ahora es lo único permanente que tengo en la vida. Es lo único que va a seguir conmigo siempre y si yo me voy y me cambio de esta casa, me cambio de ciudad o de trabajo o lo que sea, yo sé que sí o sí el otro va a estar conmigo, me va a acompañar y ahora es mi familia. Ahora somos él y yo y vamos a estar juntos. Gracias.